Cozoliacá que festeja 154 aniversario de heroísmo plasmado un 18 de octubre de 1863 tras la derrota del ejército francés a estas tierras del sur de Veracruz. En este festejo, autoridades municipales encabezado por Ponciano Vázquez Parisi llevaron a cabo la mañana de este miércoles un acto cívico en honor al héroe de este lugar popularmente conocido como Martín Lancero. Después del acto cívico, autoridades civiles, militares y centros educativos encabezaron el desfile en honor a la importante fecha. Primero agradecer al ejército mexicano y a todas las escuelas participantes y a la ciudadanía por acompañarnos en este 154 aniversario de la batalla de la batalla héroeca de Cozolacá. ¿Cuántas escuelas participaron en el desfile? Fueron más de 20 escuelas que participaron de todas partes, de todo el municipio. ¿Entre secundarias, primarias, secundarias? Primarias, secundarias, curatorias, bacheras. En cultura se ha apoyado y se ha fomentado a la cultura. Tengo que aceptar que si es de mis lagunas que me faltó impulsar un poco más, lo tengo que reconocer. Igual que el deporte, fue una de las cosas que tenía que haber explotado un poquito más. Pero se apoyó. Construimos una primera etapa de la Casa de la Cultura. La segunda etapa se perdió en el paquete de los 100 millones de pesos que el Estado no nos depositó. Pero hicimos una infraestructura para la Casa de la Cultura. Con el 154 aniversario de la gesta heroica, Cosoliacaque celebra 54 años de haber sido elevada a la categoría de Villa y 40 años reconocida como ciudad heroica. Distinción que tienen 6 ciudades del Estado de Veracruz y 46 en todo el país. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV